Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon. Caligaris Italian Furniture, en Biscayne Doralee Pinecrest. Boga Style Home, Contemporary Living, en Aventura Doralee Pinecrest. Yatsu López se viste en De Moda Miami, vestuario y accesorios para la mujer de hoy. Dígalo aquí. Muy buenas noches, bienvenidos todos a su programa Dígalo aquí. Hoy nos vamos de noticias y tenemos noticias hasta el cansancio. Pero esta mañana ocurrió un incidente en la capital de la nación, en Washington, cuando un pequeño astillero, donde hace meses atrás hubo un ataque con 12 muertos, sufrió un supuesto tiroteo. Un funcionario llamó al FBI, llamó a las autoridades, denunció que escuchó disparos. Toda la zona fue flanqueada, fue sitiada por efectivos de la policía, por gente del FBI. Se redobló toda la vigilancia en los alrededores de la Casa Blanca, en lo que ha sido un incidente no comprobado todavía, como hecho violento, pero que encendió las alarmas de todo el país ya muy cerca del 4 de julio, donde el FBI ha redoblado los niveles de alerta y los niveles de vigilancia en edificios públicos, dado la importancia de la fecha para los Estados Unidos y dada la posibilidad de que algunos grupos terroristas pudieran actuar dentro del país. Así que vamos a estar pendientes de esto hoy, mañana, el sábado 4 de julio. Todos estemos muy pendientes. Vamos a conectar con NTN24, que tenemos una noticia de última hora para todos ustedes. Ah, muy bien, sí. Estas son las explosiones que se realizaron, que hoy ocurrieron en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ahí tiene las noticias de NTN. Por lo menos 8 heridos y 4 daños materiales dejan hasta el momento 2 explosiones que se registraron este jueves en Bogotá, informó el cuerpo de la policía. Según reportan medios locales, la primera explosión deja hasta el momento 7 heridos y se espera un reporte oficial por parte de las autoridades competentes. La semana pasada se dio a conocer un documento secreto de la FARC que revelaba un plan para realizar atentados en la capital colombiana. Esto está ocurriendo en noticia en pleno desarrollo, mis queridos amigos, desde la capital de Colombia. Esto, evidentemente, afecta las negociaciones de paz que se llevan en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos con una noticia que no me la esperaba en lo particular hoy. El secretario de Estado, Kerry, ha hablado sobre Venezuela y ha hablado de entablar diálogo político antes de las elecciones. Evidentemente, esto es parte de un proceso que se viene desarrollando a partir de la visita, a partir de la cumbre de Panamá, cuando Maduro y Obama pudieron conversar por instantes en un pasillo de la sede donde se realizaba la cumbre de las Américas. Luego, sendas, reuniones en Caracas con el delegado Shannon, la reunión de Haití que ha marcado el proceso y la visita del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que todavía no termina, del señor Crocker. Ahora, esta declaración del señor secretario de Estado habla de un avance significativo en este silencio, o en este silencioso restablecimiento de relaciones que se vienen dando entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela, nosotros seguiremos haciendo seguimiento. Se habla todavía de la inminente liberación de Leopoldo López. Es posible, hoy anunció su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, que iba a solicitar el día de hoy una medida de libertad para que López fuese enjuiciado en libertad, que pudiera recorrer las calles de Venezuela. Esto está, mis queridos amigos, en pleno desarrollo y nada puede ser negado. Quiero decir, todo pareciera ser posible. Y el condado, tenemos noticias condales. El condado Miami-Dade se levantó de frente a Donald Trump. Ha sido declarado persona no grata por el propio alcalde de la ciudad, por los comentarios indignantes en contra de los latinoamericanos y de los mexicanos. También la comisión del condado hizo reclamos abiertos, y a esto debo combinarlo, con una declaración del alcalde de El Doral, Luigi Boria, quien ha dicho que ya él recibió las llaves de la ciudad, pero costaría mucho que el señor Trump recibiese las llaves de la ciudad de El Doral nuevamente. Todavía la comisión de El Doral, que ayer recibió una carta de un líder demócrata de El Doral, Carlos Pereira, donde le solicita a la comisión del Doral que se pronuncie frente a los insultos del señor Trump a la comunidad latinoamericana y en particular a la comunidad mexicana. Seguimos en esta emergencia con Colombia, nos pegamos con cable noticia. Vamos a ver qué está sucediendo. El dólar no se dispare. No creo que unos que dos petardos de bajo impacto vayan a impactar el dólar. El dólar está subiendo por otras circunstancias. Está subiendo porque exportamos un poco menos, porque el precio del petróleo hizo caer en un 50% las exportaciones de crudo de Colombia por el factor internacional vía Grecia, por todas las preocupaciones, porque hay sí que va a pasar con el referendo el domingo. Entonces diríamos que el dólar está más afectado por factores externos que internos. Ahora, muchos especuladores van a querer hacer su agosto con el precio del dólar. Pero no creo que tenemos unas instituciones económicas muy bien fortalecidas que seguramente les saldrán al paso a esta situación. Doctor, esto digamos que en términos de la economía a gran escala, pero ¿qué va a pasar entonces con los pequeños empresarios? Allí vemos las imágenes que estamos observando. Bueno, estas son las imágenes de lo que ha sucedido en el centro de Bogotá. El ministro de la Defensa colombiano ha anunciado que se trata de ataques terroristas. Es una tristeza que es un país que camina rumbo a un proceso de paz. Esto se vea manchado por este tipo de incidentes que causan muerte, desolación y mucho terror en la población colombiana. Les insisto, es noticia en pleno desarrollo. Probablemente en el transcurso del programa podamos darle mayores avances, mayores informaciones sobre lo que está sucediendo en este momento en la capital colombiana, cuando ya noche en la capital colombiana Bogotá va a dormir bajo el signo del terror de los grupos terroristas. No sé si me da la oportunidad, nuestros queridos amigos, de producción de una nota final, porque esta es una nota que merece análisis. El alcalde de Miami, el alcalde Tomás Regalado, se opone por razones morales a que se instale en la capital, en esta capital del sur de la Florida, el consulado de Cuba. Es una declaración que ha dado el alcalde Regalado. Claro, nos quedan muchísimas preguntas. Si se le niega el derecho a Cuba a instalar el consulado, también se le niega el derecho a los cubanos a recibir servicio consular en la ciudad de Miami, donde pudieran sacar, visar pasaportes, apostillar documentos propios de la actividad de gente que va y viene permanentemente a Cuba. Yo no sé si es bueno. Si yo fuese el alcalde Regalado, yo permitiría que en esta ciudad se instalara el consulado, porque ese es un servicio a los ciudadanos cubanos. Eso no tiene nada que ver con la diatriba, con la diatriba pública, porque además las encuestas hablan que más del 60% de los cubanos americanos están de acuerdo con el restablecimiento de las relaciones. Eso sería negarle a ese 60% la posibilidad de tener servicios consulares en la ciudad que tiene más cubanos en el planeta Tierra. Así que queda esto, mis queridos amigos, para el análisis. Tenemos una noticia también, mis queridos amigos, interna de los Estados Unidos, que tiene que ver con una investigación que hace el Departamento de Justicia a varias líneas aéreas, entre ellas las más importantes como American, Delta, Southwest y United Airlines. ¿Por qué? Aparentemente se confabulaban para conocer asientos disponibles, vuelos disponibles, para poder mantener presión económica sobre los usuarios, para encarecer el servicio. Escúchese esto, la investigación es por confabulación, probablemente no dice la nota, pero pareciera que es confabulación para concertarse y hacer fraude a los usuarios. Les repito, son las principales líneas aéreas del país las que están en este momento siendo investigadas por el Departamento de Justicia. Esto es una situación que ojalá y no sea cierto, porque sería vergonzoso que se confabularan para sacar más dinero de los bolsillos de sus propios clientes, a quienes están obligados a brindarle mejores precios y mejores servicios para conservar el desarrollo importante de la aeronáutica civil en los Estados Unidos de América. Nosotros vamos a identificar, mis queridos amigos, solo en un momento regresamos con todos ustedes.